Buenas, aló, 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 buenas, buenas, Dios mío, qué cultura esta de los, de los putras buenas, se cayó buenas, buenas, aló, dígame líder, mochizando Chilín te habla, vamos a comer, vamos a comer, dime Chilín, ese sí es bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, un abrazo Chilín, igualmente a todos ustedes, un honor para mí, miren algo, los putras que existen desde hace mucho tiempo, como dice Raulito, y como dicen los muchachos, o sea, en los barrios siempre hay una guagua, una guagua vieja que la transformaron en, o ahora, desde el año pasado, el señor Rodolfo García, porque hay que darle, hay que darle honor a que Rodolfo merece, Ofos, Ofos, fue el que arrancó básicamente con el concepto de food truck, o sea, de food truck, de comida gourmet, o sea, estamos hablando de hamburguesas, estamos hablando de Jairo, estamos hablando de hot dogs, pero son preparados, son preparados, o sea, con las mejores salchichas, están preparando todo a mano, y el menú cambia a diario, o sea, hay food trucks que manejan un espacio físico, no en un village, ni en un town, pero si se manejan, por ejemplo, y hacen un menú de acuerdo a como esté el mercado, si el mercado está barato, bueno, pues vámonos por el mercado hoy, si la carne está también en buen precio, vámonos por algo de carne hoy, y así sucesivamente, para cubrir el nicho, los food trucks, de los precios de los restaurantes, obviamente, hay que ser consciente, hay muchos trucks que se han pasado, que se han pasado con algunos precios, y de verdad que el truck es algo que se maneja económicamente, debe manejar tu bolsillo, y ya en este país, estamos hablando más de 50 camiones de comida, a nivel de la capital solamente. Mira una cosa, Chilín, algo que preocupa a mucha gente, el área de higiene para los empleados, ¿tienen áreas especializadas para eso, o hay que confiar en el food truck que tú visitas? Ok, mira algo, por ejemplo, donde yo estoy, que es uno del village más famoso, mira ahora mismo, el food truck village de la buscadomía de Ricardo, ahí existen baños para clientes y baños para empleados, obviamente, por ejemplo, la mayoría de los muchos, por ejemplo, hablo por los míos, y puedo decir que algunos otros manejan guantes, no guantes plásticos de cirujano, sino guantes de funda, que son desechables en el momento, o sea, para que no acumulen sudor, pero sí, Correa, hay baños, hay baños para cada, para los clientes, hay baños para los empleados, pero eso es, también, tú sabes cómo es, o sea, debe existir una diferencia entre los dos baños, para que no haya ningún tipo de confusión. Sí. Ok, Chilín, más o menos, el costo operacional, desde cero hasta cuando está montado el food truck, más o menos, ¿por dónde anda? Entre el camión, alquiler del área, ¿cómo se maneja eso del área? Yo tengo más o menos la idea, pero el público no. Ok, yo te voy a decir algo, ahora mismo los food trucks, donde los espacios de food trucks, ahora mismo están cobrando, entre mil y mil trescientos dólares al mes. ¿Cómo? Al mes. Al mes. La luz, ¿cómo lo maneja lo de la luz? La luz se maneja de la siguiente manera, se maneja con un contador, desde tal hora a tal hora, el billich, paga una diferencia y los todos pagan la restante. Una base, el billich paga una base y lo que pase de ahí lo pagan entre todos. Lo pagamos entre todos, exactamente. Ah, pero está bien, está organizadito. Ok, tú te mueves, tu food truck es movible, porque estamos claros. Ok, ahí te voy a decir algo, estamos mal, estamos mal usando una palabra muy mal, que es food truck. El food truck es un camión de comida que tú lo mueves a diferentes partes. Sí. Pero también existe el trailer food, el que tú manejas, el trailer que tú manejas con un vehículo. O sea, yo en mi carro, cojo mi truck, lo engancho y me lo llevo para coger a otro sitio. Pero el food truck es un camión que tú prendes, como la película, el chef. Es un camión que tú prendes y vas de estado en estado, dando el mismo producto, cuando tú te vuelves famoso. Ok. Entonces, hay, son varias maneras, o sea, el food truck es el camión de comida que tú manejas. El trailer es el que tú jaras con tu vehículo. Ya. Ok. Pero, ¿qué he hecho? Jota, mira, nos escribe el amigo Luis Mercado, él nos manda una nota y me acordó. Mi hermano Jota, oye algo, el primer food truck que hubo en el país, en el año 19... Ajá, bien. En el año... El que me está llamando, que me llama... 74, era de mi papá. Mi papá lo tenía, durante el día, en la bomba de gasolina, eso que estaba en el... Ah, bueno. Está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Ahí está la información. Y en la noche, lo llevaba al mirador. Más adelante vino un argentino, y se lo alquiló a él, y ese fue el que introdujo a la palabra chimichurri. Exactamente. Juan Abrales era argentino. Dice, dice Jochi que el argentino es... Pero Jochi, yo no sé si tú te acuerdas, el bar móvil que estacionaban allá en el mirador, y estamos hablando de los años... 70, 73, 74, y tenía básicamente un mostrador y asientos así, como si fuera un bar de verdad. No, no, no. Que recuerdo que lo guardaban, ahí cerca del Vizcaya. Mira... Señores, los food trucks... Aló. Sí, sí, sí. Sí, los food trucks son de verdad... Vino a llenar un nicho. Vino a llenar un nicho, porque de verdad que... Que meterse, por ejemplo, en un restaurante, como están estos tiempos... Pero tú vas a un truck, quizás no te lo come bajo aire acondicionado, pero está... Es manejado con productos frescos... Y de buena calidad. Y de buena calidad, pero sí no lo voy a negar de que hay... Hay trucks que deben bajar un poquito los aires, porque la gente... Usted sabe que todo es moda, pero para mí que esta es una tendencia que va a durar mucho en el país. Eso te iba a decir, Chile. No hay miedo de que se sature el mercado, porque yo salgo a la calle y semanal... Bueno, no, tanto no. Pero mensual yo oigo de un nuevo food town que se abrió. Ok, Gorrea, mira, eso es... Vamos a sobrevivir los buenos. Claro. Eso es así. Eso es... Exactamente. Eso es ley de vida. Vamos a quedar lo que tiren pa'lante, lo que manejen, porque hay muchos que inventan. Ah, yo tengo 300 mil pesos, voy a poner un truck. Pero hay que saber un poco de cocina, hay que saber la... Claro. Hay que saber un poco de lo que tú quieres darle al cliente. Y esto es importante. Está bien. Gracias, Chilín. ¿Tú tienes Jairo allá? Lo tiene un compañero al lado, porque en los trucks, en los village, nadie puede vender lo mismo que el otro. Ok. Gracias, hermano. Mira... Un abrazo a todos. Gracias, Chilín. Chiquito el mundo, resulta ser que el bar móvil que estamos hablando es precisamente este que nos está diciendo los mercados, oyentes del programa, que lo tenía su papá. Oh, qué chulo. Ya sé que ya lo saben. El bar móvil. ¿Quién sabe? Un abuelito, tú no sabes. Está en Food Truck Village. Es el que están adoptados. Imagínate a Ricard. En la entrada es frente al Chef Pepper. Ah, sí, sí. Ahí está Chilín. Ah, sí, sí. Ahí está Chilín. Correctamente. Bueno, ya lo saben. Ahí está Chilín. 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 Gracias por ver el video.